Música Y por casualidad uno se activó a una máquina de dos personas de ellos se lo burlan, ¿cierto? Entonces hay servido con hora a participar. Reflexioné con una compañera acerca del desnudarte y la locura que encontrás y la locura que encontrás, cuenta que él te puede traer la cultura, el miedo, lo que hace ser un poco solidario. Música